Hola para todos ustedes mis apreciados amigos como están todos ustedes aquí estamos una vez más con ustedes dándole las gracias por permitirnos entrar a su casita en esta ocasión presentándoles trayéndoles unos ricos perfumes que me han encantado y porque bueno me han encantado más por su tamaño por su aroma porque los puede llevar en la cartera los puede llevar en tu bolsillo bueno que les puedo decir son unos perfumes muy ricos en su aroma muy delicados muy bonitos su presentación de qué perfume le estoy hablando en esta ocasión en esta ocasión traemos deis y lo de marc jacobs de la marca marc jacobs traemos deis y lo traemos también deis y marc jacobs y traemos deis y marc fresh son tres perfumes que vienen juntitos en su set con un aroma excelente rica sabrosa como a mí me gustan y como le gustarán a usted también y mírelos no le va a ocupar mucho lugar porque son bien pequeñitos y delgaditos así que cuénteme por favor usted si ya los tiene como le parece como le gustan espero que le guste este vídeo y que me deje saber en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo y si usted que me está mirando aún no se ha suscrito aquí a su canal ilcia tv le invito a que se suscriba que active esa campanita y que por favor nos acompañe en todos nuestros vídeos sus vídeos nos vemos primeramente dios en un próximo vídeo adiós